Se jugaba el minuto 10 del primer tiempo, cuando en una acción de tiro de esquina, Leo Paredes es sujetado en el área y este cae al suelo. Al árbitro central lo invitan desde el bar para que vea las imágenes. Este, al ver la imagen, no duda en decretar pena máxima a favor de Argentina. El tiro penal es lanzado por Lionel Messi. Este, con una frialdad, adelanta en el marcador a la selección albiceleste. El marcador lo abrió Lionel Messi en el minuto 64. Luego que este asistido por Ángel Di María, remató un potente disparo que venció al portero mexicano, Memo Ochoa. ¡Gracias por haber llegado hasta aquí! Si te gustó este video, dale like. Y si no te has suscrito a este canal, te invitamos a que te suscribas. Porque lo que viene será... ¡Mucho mejor! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Y al hielo! En el hielo lo podemos ver Con los hielos y con las todas ¡Avejando la τουé! ¡Eres la que泣 Washington! ¡Mucho mejor! ¡Gracias por ver el video!